Este es un tiempo, es tiempo mágico Un tiempo grandioso, tiempo magnífico Este es el tiempo, un tiempo mágico Este es el tiempo, tiempo mágico ¡Hey! Tiempo mágico, tiempo mágico, tiempo mágico ¡No pares de leír! A ver, alto, 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 alto Ya llegamos al parque, muchachos Estoy bien emocionada porque vamos a hacer Servicio comunitario ¿Qué significa? Que vamos a limpiar todo el parque ¿A poco no están emocionados? ¡Ay, oigan! Pero deben de estar contentos Hay que decir ¡Yay! Se dice ¡Yay con fuerza! ¡Yay con fuerza! Bueno, ok, vamos a dividir las áreas ¿Están de acuerdo? Ok, vámonos entonces, pero por orden de inteligencia Ok, entonces primero, el más inteligente ¡Ay, qué seguro, borrego! ¡Tú no! ¡Tú eres el último! Ok, entonces, el segundo más inteligente ¡Ay, qué seguro! ¡Tú no eres el segundo más inteligente, borrego! A ver, dos por siete Bueno, ya, 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 vamos a dividirnos Ustedes tres se van de aquel lado, ¿sí? Al pasto Tú, Lobo, Lobito, con tu hijo Te van a ir por allá por el área de juegos Tú y yo vamos en estacionamiento Y tú, borrego, te vas allá donde está el rosaladero, ¿ok? ¡Órale! ¡Acción! A ver, señora Marima, lo primero que tenemos que hacer es quitar las espinas Porque esto es un parque para niños Y yo no quiero que le vaya a pasar nada a los niños ¡Ándale! Sí, de aquí voy a sacar una podita para llevármela a mi casa Va a prender bien, hermoso ¡Ay, qué pasó! ¿Qué pasó, borrego? Ah, ok ¿Qué dice? Es que dice que se siente muy solo de aquel lado, en el rosaladero Ah, ¿y luego? ¡Me, me, me, me! ¡Me, me! Ah, ok Dice que si por favor le pudiera hacer compañía a yo, porque estoy muy solo ¡Ay, pues luego yo con quien me quedo! ¡Ay, tú sola, Marina! No te hagas Déjame, te voy a hacer compañía y te vengo, ¿eh? ¡Me quedan sola! Bueno, está bien, yo le quito las espinas ¡Anda! ¡No son bastantes! Niño, no sé qué le ves de entretenido al... ¡Eres un resbaladero, hombre! ¡Cualquiera! Estaban más chidos los que estaban en el parque Tolteca ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, mira, pues el mío, chiquito Bueno, ándale, vamos ¡Ah, ja, ja! ¡Lo voy a dar, lo he cargado! ¡Me, me, 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 me! La verdad no sé qué le ves a estos resbaladeros, mirad ¡Me, me, 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 me! O sea, niño chiquito ¡Me, me, 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 me! Ah, pues, ¿a poco tienes dos años? ¡Me, me! ¿Dos y medio? ¡Me, me, me, me! ¡Ah, no, te ves más grande! ¡Ándame, me, me, me! Ok, bueno, ándale, vamos a tirarnos ya ¡Me, me, me! ¡Despacito! ¡Va! ¡Ay, ay, ay! Hasta mi alma se oyó, ahí va ¡Ahí va! ¡Meme! ¡Meme! ¿Aquí? ¿Para eso? ¡Meme! ¡Meme! Es demasiado heredadío para mí, ya no puedo. ¡Meme! ¡Ay espérame carnal! ¡Ay ya! ¡Meme! ¡Uy me cansé! ¡Meme! 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 ¡Ay! ¿Cómo estuvo? ¡Meme! ¡Estuvo increíble! ¡Está bien padre! ¡Ya sé por qué te gusta! ¡Meme! ¿Sabes qué? ¡Vamos a buscar a los demás elegidos que se vengan a subir! ¡Meme! ¡Vente, vente, vente! ¡Meme! ¡Ay Valeria! ¡Lo estás haciendo todo mal! ¡Ay gordo! Yo pensé que le tenía que sacar filo a las hojas. ¡Ay! Yo estoy hablando de ti y le estoy hablando de la otra Valeria. ¡Ay! Yo pensé que teníamos que cortar las cuadraditas así. ¡No! ¡Nada que ver! ¡Tienen que ser circulares! ¡Ay! No te estoy hablando de ti y yo estoy hablando de la otra Valeria. ¡Ay! ¡Mamá! 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 ¡A ver! Espérate. No entendemos nada. ¿Qué dice? Lo que pasa es que les quiere decir que allá en los juegos hay un desvaladero bien divertido y que sí vamos. ¡Mamá! 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 ajá pero como quieras sí pero yo eso no lo digo eso lo decidí marina pues si veo más que nada pero llega un momento de que es que si le haces caso y después si tiene que ir a la mamá no están diciendo nada por favor díganos que están platicando o nada muchacha eso porque no vamos a ir al columpio mira a los perros de los desvaraderos que acabo están cortando todo mal mira todos con los árboles que es eso ahora sí ay con permiso ay es que se me olvida perdón ay Junior la mera te dejó tu papá ahí solo que bárbaro bueno yo te cuido no te preocupes pero dónde están los de tiempo mágico mira 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 les dije que limpiaran que les quitaran las hojas a los arbolitos que ya no se hervían y mira lo que hicieron te das cuenta sí que bárbaros de tiempo mágico eh que bárbaros mira nomás yo no le doy forma de nada tú sí sí de qué una regaleada de plantas ahí viene tu papá a ver a ver lobo por qué me lo quitas y no me avisas como que no te aviso lo estoy cuidando mejor dime dónde están todos los de tiempo mágico mira no han hecho su trabajo no han limpiado nada del parque ay mira qué interesante qué está como que abstracto mmm es como que alternativo lobo como para que la gente diga ay mira que tiene ahí lobo lobo me estás ocultando algo yo tú yo ser incapaz marina que sí te conozco y yo también te conozco pero esto no quiere decir que te estás ocultando algo ándale dime qué me estás ocultando dónde están los de tiempo mágico eh mira nada más te voy a decir nada más para que ver si soy cuate a ver es que los de tiempo mágico mhm y las muchachas ajá están todos en el desvaladero jajaja ¿la qué? están en el desvaladero a ver a ver a ver no te entiendo límpiate la lengua ay ponte la otra vez ay ¿están dónde? están todos en el desvaladero nadie está haciendo nada ah sí pero por qué no me habías dicho mira te vas a decir mira te vas a decir la verdad yo sé cómo te pones y te vas a enojar y no la quieres hacer enojar mejor yo yo a enojarme ¿tú no crees capaz de que yo me enojo? sí tú tranqui claro que no yo nunca me enojo tú tranqui tranqui pues te va a empezar a temblar el ávila la verdad te va a saltar la vena de la mano y de la ruta yo soy muy paciente no te voy a decir nunca me enojo ya 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 vamos ahí vamos ahí allá de aquí lado así vente venga ese muchacho así este mame mame ¿qué? mame 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 no yo no me voy a aventar ¿cuánto mire eso? mame mame pues mira en base a la temperatura al aire al sol al árbol y a la banca que está allá yo creo que va a venir unos 10 metros con 35 centímetros mame 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 yo ahí no me bajo si no hay un colchón donde caiga no 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 sí tienes razón yo creo que necesitamos algo suavecito donde podamos caer ay no ¿y dónde vamos a encontrar algo suavecito en dónde caer? la mujer se acaba atrape el peligro Oh, ya caímos muy bien y todo. Ay, gracias, hermana. Yo creo que me arrastre el pudo. Y lo arrastre bien. ¡Ah, ya los vi! ¡Qué divertido! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Tranquilas, tranquilos. ¿Cómo está eso de que se están resbalando, jugando, antes de estar limpiando el parque? ¿Qué les dijo? Que le bajáramos al baño después de ir. ¡Oh, Jackson, no! Bueno, sí, también. ¿Pero qué otra cosa les he dicho? ¡Ah, que no nos comamos los ma... ¡No me entienden! Lo que pasa es que tienen que hacerle caso a sus mayores. Obviamente, a papá, a mamá. Todo lo que les ordenen. Porque es por su bien, niños. Es más, la palabra del día de hoy es ser responsable. ¿Verdad que sí, niños? La palabra de hoy es... ¡Hola! ¡Perdón, el resbaladero! ¡Uy! ¡Eso es irresponsable! Uy, uy, niños, miren, ya, 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 por favor. Ya vamos a hablar en serio, miren. Déjenme les digo. Lo que pasa es que no es que yo los quiera molestar de ninguna manera. Es que tenemos que aprender a ser responsables. Y tenemos que hacer primero nuestras tareas. Y quedamos en limpiar el parque, ¿sí o no? ¡Sí! Bueno, pues entonces primero tenemos que limpiar el parque, muchachos. Después la diversión. Ay, yo voy a empezar la mamá marina. Ay, bueno, pues soy mamá, pero es que entiendan. Hay que ser responsables. ¡Mamá, mame! ¿Eh? ¡Mamá, mame, mame! ¿Qué dijo? ¡Que si lo más rápido posible! ¡Ah, sí! ¡Claro! Si quieren divertirse, hay que hacer nuestras tareas lo más rápido posible. Me parece perfecta la idea. Lo más rápido posible para que lleguen allá. ¿Dónde vas? ¡Dónde vas! ¡No, no, 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 no! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me querían divertir! ¡Mamá! ¡Adiós! 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 ¡Bye! Bueno, ya acabamos de limpiar el parque. Y ahora sí ya todos somos responsables. ¡Ven! ¡Ven! No todos, la verdad. Nuestro productor nunca va a ser responsable. Miren. A ver. ¡Vamos, Junior! No, no se vale por el peso en los rodones. No, no se vale. Miren a mí lo que me pasó, miren. ¡Oigan! ¡Ay, hermano! ¿Qué tiene? ¡Es uno de espinas! ¿Pero quiere grabar? ¡Claro! Todo lo que les digan. Tenemos que obedecer sus... No, Marimba. ¿Para qué te pasas? Sí, va, va. Era por otro lado. O sea, hay que ver.